que tal amigos antes de comenzar con este vídeo los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones y dejen su like si les ha gustado aparte los invito a que se suscriban al canal de punchline donde encontrarán material diverso sobre el mundo del rap les dejo el link acá abajo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.